Esteban Carrera, ya tú sabes ver Proyecto M Estiré en el lugar de cocinar y mis manos en un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita, solamente mandaste una carta marcada de un beso Y abrí, me quedé pesadito y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Y mirar, que era la despedida, porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Y tu calor Regresa a mi amor Proyecto M Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Y tu calor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Y tu calor Regresa a mi amor Amor Proyecto M Proyecto M M M Proyecto M M No 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 Gracias por ver el video